¡Hola Juan! ¿Bien o no? ¿Qué más, hermano? ¿Cómo vamos? Con muchas ganas de quitarle el miedo a los caballos. ¡Váganle papá, que aquí lo quitamos! ¿Sí? Con el sombrerito... ¡Bautizado! ¡Claro! Ahí sí, hermano. Siento que empiezo a hablar como así. Vamos a cumplir un objetivo, vamos a mirar. Y es que te montes con confianza en un caballo. Vamos a sacar a esta yegua que se llama cielo. Vamos a entrar a la pesebrera para que vos te vayas familiarizando. ¡Hola mi cielito! Bueno, Fran, entonces vos vas a sacar a cielo. Coge todo este rollito y con la derecha coges la yegua. ¿Dónde estoy yo? No la dejes comer. ¡Eso, ahí usted! ¡Eso! ¡Saque la verraquera que tiene! ¡Vamos a hacer una prueba muy bonita y es que vas a hacer lo que estoy haciendo acá! ¡No! ¿Listo? ¡Ay, marica! ¡Con fíjole! ¡Ay, güey! ¡Hágale pez, Fran! ¡Venga, pez! Creo que esta prueba la hicimos muy rápido ya. Tranquilo. ¡Acerquese un poquito! ¡Eso, eso, eso! Los procesos son muy importantes. Si ella no se caga una y si defeca, tenemos que barrarlo. ¡Sí! Claro, es el proceso. No, pero ella se va a portar muy bien, ¿cierto? Entonces, implementos. Rasqueta. Limpia cascos. Y este que es un cepillo, no sé si lo habías visto alguna vez. Entonces vamos a empezar a rasquetear. Lo vamos a hacer hacia arriba en forma circular. Y mira que va removiendo ese pelo. Le vamos a hacer todas las partes, menos donde tenga huesos. Me pusiste a dudar, es que menos donde tenga huesos. ¡Ay, marica! Esto es invertebrado, esto sí tiene, ¿qué hago? Ah, pero es que con esta asobadera uno sí se va encariñando, ¿no? Le vamos a coger la manito. Y todo esto se lo vamos a quitar. ¿Y eso sale? Sí, señor. La vas a tocar. Y ella ya alzó la mano. ¿Y qué hay que decirle? No, vaya bajando, vaya bajando. No se me quede tanto arriba. No importa, eso es por los monstruos. No es cierto. Me placer de agarrarse la de. Pero me va a enseñar a montarlo, me puso fácil de hacerle aseo, ¿no, hermano? ¿Viste? Seguro que barriendo se me quita el miedo al caballo. Aquí ya le queda un pedacito. Y lo dice en ese tono fastidiosito de las mamadas, ¿no? Y esa ollita le da alergia a la bala. Ojalá no pensemos en grabar notas con hipopótamo. No, esto está suave. No le veo el complique tampoco. Este va a ser el espacio donde amasen. Un trabajo muy bacano. Un trabajo de confianza. ¿Qué? ¿Va a entrar a cagar cuatro y mamá? Este mamá va a limpiar mierda. Vamos a hacer que la yegua gire. Que ella se vaya. Y le voy a decir que cambie para el otro lado. Me mareé. Listo, Fran. Es suya. Esta mano puede dejar en la cinturita. Y álcelo a la mano. No debería estar más allá. No, dígale que no. Oíste, pero esto es hipnotismo. No la deje, no la deje. Mira aquí. Eso. Y ahora cámbiala de sentido. Bien. Vas a agacharte. Si yo te hubiera pedido que hicieras esto, apenas hubieras llegado a la pesebrera, no lo hubieras hecho. Ni por el berreco. Y la yegua está súper bien ahí. Deja llamar a mi mamá un ratito. ¿Qué vamos a hacer? Simplemente, con toda seriedad en este momentico, es tu espacio para vos. Listo. Ah, no. Nada, si soy capaz, eso es lo mío. Me trajo el salvaje, el Mustang. Esa maestrecita. Entonces, ¿qué vas a hacer? Te vas a parar en mi posición. Sí. Y simplemente vas a alzar este pie, y yo te voy a ayudar a alzar, a subirte. Bueno, intentémoslo. Sí, si usted es capaz de... ¡Ay, madre! No se te... ¡Ay, mi puta! Listo. ¿Qué es lo Franco? Ah, se ve aquí a la crema. Ah, no, esto sí lo conozco. La mano va a la altura del ombligo, como en suspenso. Listo. Si va a voltear a la izquierda, un jodazo atrás. Ah, listo. Si vas a parar, las dos. Y si vas a... La llevan hacia adelante, hacia adelante. ¡Ay, bien! No, no más, no más. Bueno, amigos, les voy a mostrar mi súper truco, porque yo vine acá para aprender, a llevármela muy bien con los caballitos, hasta este nivel. No fue nada, en realidad. Son trucos básicos, cualquiera aprende. Nos vemos. ¡Chao! ¡Ay, qué hermosura! ¡Tenemos que hablar!